Hola amigos, hola amigas, como saben muchas veces yo me inspiro en lo que ustedes mismos me preguntan o me comentan para elegir los temas de mis videos. Y nuevamente una paciente me dijo, ¿qué hago Lucy si observo que tengo la tendencia a cometer los mismos errores? Una y otra vez, ¿por qué no aprendo? Me llevo muchos frentazos en la vida, después me autorregaño, estoy enojadísima conmigo misma porque no aprendí la lección y ahí voy a hacer lo mismo. Se me viene a la mente una canción de Julio Iglesias que se llama La Misma Piedra. Y una de las frases de esa canción dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé. Fíjense qué curioso que hasta eso se manifiesta en una canción popular. Bueno, a ver, analicemos. Ya ven que a mí me gusta analizar, pero también ser empática. O sea, no los voy a regañar, no les voy a criticar, no voy a decir te pasa por bruto. No, 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 no te preocupes, no es eso. En primera somos seres de hábitos y de costumbres y de cierta manera se vuelve automático un determinado comportamiento, aunque no siempre nos favorezca. Por eso es tan difícil romper hábitos. Hábitos, por ejemplo, de comida, de muchas áreas de vida, tendemos a esa repetición, porque una vez que el cerebro, las conexiones neuronales, aprenden algo, es más fácil volverlos a repetir. Inclusive, aunque nos hagan daño, como dije al principio. Pero si tú ya quieres hacer cambios en tu vida y no seguir cometiendo los mismos errores, lo primero que te pediría es que no utilices la palabra error, porque al decir error te estás juzgando y calificando como un fracaso, como que eres una persona que no vale la pena. Te estás peleando contigo mismo o contigo misma. Y ya sabes que yo he visto que eso nunca funciona. Yo soy más afecta a la autonegociación, donde tú estás negociando contigo misma o contigo mismo algún cambio que quieres llevar a cabo. Entonces, no vas a decir, ay, voy a hacer una larga lista de todos mis errores y con la sentencia, como si fueras un juez, de que soy una persona que simplemente no aprende y no entiende. Más bien vas a decir, a ver, ¿en qué áreas de mi vida tengo tendencia a hacer cosas que no me funcionen? Porque también podemos dividirlo por áreas. Tal vez haya personas que en el aspecto laboral de maravilla funcionan, todo les sale muy bien, pero en la cuestión pareja escogen a las peores personas que se les puedan ocurrir. Y aunque me dicen, Lucy, yo vi las señales, me di cuenta. No puedo poner como pretexto el autoengaño, pero me siento muy atraída, muy atraído hacia ese tipo de gente. Acuérdate que tampoco soy dada solo a estar preguntando por qué, por qué, por qué y cómo es posible. Nuevamente, tengo un video, me gusta luego hacer referencias cruzadas con otros de mis videos, porque con todos ellos te enriqueces. ¿Qué dice? Evita sufrir, no preguntes por qué. Más que estar preguntando por qué, por qué, por qué, cómo es posible, por qué hago esto, es preferible que tú veas, está pasando esto que sí puedo y que no puedo hacer al respecto. Ya dijimos que en lugar de calificar los errores como fracasos, como estupideces, vamos a llamarles experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje, aunque no lo creas, son buenas. Sobre todo cuando es un ciclo que se está repitiendo, porque aquí estás reconfirmando. En otro de mis videos, ahorita no recuerdo exacto el nombre, hablo del regreso de reconfirmación. ¿Qué significa? Que hay personas que deciden separarse de una pareja en una relación tóxica, seas hombre o seas mujer. Pasa un tiempo, ya vas saliendo adelante, ya vas recuperándote de tus heridas emocionales y después te vuelve a buscar tu ex y ahí vas de nuevo, ahí vas. Fíjate que aunque ahorita lo dije con un tono un poquito burlón, a mí eso no me molesta que lo hagas. ¿Por qué? Porque yo le llamo la reconfirmación. Hasta yo te diría, no que vayas de rogón o rogón a buscar a tu ex, pero si acaso tienes la cosquillita, la tentación, la espinita de ver si ahora las cosas van a cambiar, reconfirma. Vuelve una semana, vuelve dos semanas con tu ex. Y si ves que no, que no te funcionó, ya con mucho a mayor tranquilidad, pero sin criticarte, sin juzgarte, puedes decir, me sirvió haber vuelto con mi ex, ya reconfirmé, esto no es lo que yo quiero y ahora ya puedo seguir adelante. Ese es el primer punto básico que lo veamos como esas experiencias de aprendizaje. Lo segundo, ¿qué nuevos hábitos quieres adquirir? No se trata solo de eliminar algo, sino de sustituirlo por algo mejor. Entonces, ¿qué nuevos hábitos quieres tú adquirir que te funcionen? Cualquier hábito nuevo no te va a ser fácil al principio. Haz de cuenta que tú dices, quiero mejorar mi alimentación, porque el error que repito constantemente es ponerme a dieta, a dieta, a dieta, y pues como soy muy comelona, recaigo y vuelvo a comer las cosas que ya sé que me hacen daño. ¿Por qué no entiendo? Fíjate otra vez cómo nos criticamos de ahorita que estoy haciendo un poco esta mímica. ¿En serio? Dices, pero no me entiendo. Una parte de mí quiero bajar de peso, me quiero ver guapísima, que me quede la ropa. Ay, pero otra parte de mí no resiste. Un pastelito de chocolate, una dona, una pizza. ¿Ok? Nuevamente, no es que estés cometiendo el mismo y el mismo error, sino que tu nueva ruta de aprendizaje la puedes modificar, no pensando que vas a cambiar. Esto es importantísimo, es muy sutil, pero hago mucho énfasis. No voy a cambiar, voy a elegir algo diferente. ¿Notan la diferencia? Si tú dices voy a cambiar, ahí te va la etiqueta, persona defectuosa, persona sin fuerza de voluntad, persona que no da una. Si tú dices voy a elegir de manera diferente, eso te da opciones y te libera. Y no sólo vas a elegir de manera diferente, sino que te vas a tener mucha paciencia, mucha paciencia, no como autoengaño, sino si tú le estuvieras, si tú fueras profesor, maestro, maestra, y le estuvieras enseñando algo a una persona que no sabe. ¿Empezarías de entrada regañándolo o regañándola por algo que no sabe? No. ¿Cómo puedes culpar a esa persona por algo que no sabe? Entonces, si tú quieres aprender cosas nuevas, elegir cosas nuevas, el primer paso es tener más información, no obligarte a cambiar para no cometer los mismos errores. Cuando llegan los pacientes aquí a la consulta conmigo y me dicen yo quiero cambiar. Lucy, vengo a que tú me cambies. Contesto con mucho cariño y hasta me dan ternura. Yo no cambio a la gente. No, no es ese, no saco aquí mi varita mágica y yo te transformo. No, 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 no. Yo te doy información nueva, coherente, práctica, sensata, para que tú elijas, para que tú valores si te funciona mejor la nueva información que yo te doy o tus patrones de conducta anteriores. Sí, pero no vas a salir de aquí regañado de de, ay, ¿cómo es posible? ¿Por qué haces eso? O nada más el diagnóstico, ay, te pasó porque sufriste muchos traumas en la infancia. Mira, todos traemos algunos traumas de la infancia, en mayor o menor grado, pero todos traemos algo. No es tanto que simplemente le eches la culpa a tu infancia o que te justifiques, sino que tú digas cuáles son las nuevas opciones que tengo. Pero no digas tengo qué o debo de, sino yo elijo. Es tan liberador eso, yo decido, yo elijo. Eso va a evitar, porque ya soy una persona con mayor madurez, con mayor criterio, justamente por mis errores, justamente por haber tropezado con lo mismo. Y ahora en las nuevas opciones te vas a ir acostumbrando poco a poco. A ver, digamos una chica que le encantan los chicos malos, los mujeriegos, los mentirosos, muy fiesteros, rumberos, y dice, Lucy, pero eso es lo que me gusta, ya sé que no me convienen, ya sé que me van a romper el corazón. A los chicos buenos los encuentro muy aburridos. Sé que ese es el tipo de pareja que yo necesitaría. Bueno, ¿por qué no buscas algo intermedio? No tiene que ser a fuerzas el súper educado, amable, caballeroso y atento, pero que no te genera adrenalina. Pero tampoco el chico mega, mega emocionante que sabes de antemano que te va a romper el corazón. Acuérdense también algo muy común, los de ustedes que me siguen, que yo uso mucho la tablita del 0 al 10. ¿Qué significa? Son grados, intensidades. No es irte de un extremo a otro. Si tu exnovio anterior era golpeador, controlador, mujeriego y grosero, no es que ahora te busques un santo, un chico así que sea incapaz de decir una mala palabra y que no se tome ni una copita de alcohol. No, porque te entiendo, te vas a aburrir. Pero si tú le bajas tres rayitas, o sea, simplemente que tú digas, sí, los chicos intensos me fascinan, me hacen sentir viva, las emociones fuertes. Pero si me gustan los chicos de una intensidad de 8 o 9, pues ahora me voy a buscar uno de 6. O sea, no es que yo tenga que bajar a uno totalmente pasivo, pero bajándole un poquito de intensidad a través de esas nuevas elecciones evitas cometer los mismos errores. Eso también te ayuda. Y una tarea que dejo con mucha frecuencia es en una hoja en blanco, simplemente haces una raya, la hoja de forma horizontal, la raya hacia abajo y pon. En una columna el título es No me ha funcionado y el otro lado de la columna es Resultado. ¿Ok? Ahí vas anotando lo que no te ha funcionado y el resultado que has tenido. Y luego una tercera hoja, nuevas opciones. Si eso que yo hacía no me funcionó, porque estoy viendo por escrito los pésimos resultados que obtuve, voy a sacar una hoja nueva, limpia, y ahí voy a analizar nuevas opciones para mí. Pero no opciones extremas, sino abanicos de opciones. Al usar yo el término abanico me refiero a que tengas varias, varias, varias opciones. Sí. Y que no te vuelvas una persona de pensamiento radical e inflexible. Al contrario, si tú quieres desarrollar esa madurez y ese criterio del que tanto hablo, la flexibilidad es maravillosa. Eso es lo que te va a ayudar. Entonces, no se trata de cambiar ni tu lista de fin de año o principios de año de tus buenos propósitos. Se trata de estas nuevas elecciones y por supuesto, si las acompañas con una terapia apropiada, donde sientas confianza, donde no sientas que agregan ya a tu crítico interno que está tan activo, sino que te dan otras posibilidades que no se te habían ocurrido, creo que te va a ir muchísimo mejor para no tropezar de nuevo y con la misma piedra. Hasta la próxima.